Eres un privilegiado. Es una de las desacreditaciones más populares del maravilloso mundo del internet, que en pocas palabras significa que vives en una burbuja con wifi que te compró tu papá. Y si estás viendo este video, lamento decirte que tienen razón. De alguna u otra forma todos tenemos algún privilegio. Para algunos es la educación, para otros es el color de su piel, para otros es el dinero, para otros es el lugar donde nacieron, para otros es el sexo con el que nacieron y para muy pocos todos al mismo tiempo. El privilegio son todas esas ventajas sociales que una persona tiene de forma inherente frente a una gran mayoría que no las tiene. Por ejemplo, si fuiste a la universidad, eres un privilegiado. Si has salido del país, eres un privilegiado. Si tienes un auto o una casa propia, eres un privilegiado. Pero no solo eso. Si nunca te han discriminado por tu color de piel, si nunca has pasado hambre, si nunca has tenido que esconder tus preferencias sexuales, si nunca te ha preocupado como te vistes por miedo a que te violen, eres un privilegiado. Y ya sé, aquí llegamos a la parte dolorosa en la que te ofendes porque crees que al llamarte privilegiado, estamos asumiendo que nada te ha costado, que tu vida ha sido muy fácil, que eres un fifí miembro de la mafia del poder, y que ahora vivir bien es algo malo. Pero ser privilegiado no está mal. De hecho, es algo bueno. Todos aspiramos a hacerlo. En un mundo ideal todos tenemos esos privilegios, así que dejan de llamarse así y se llaman derechos. Pero como todavía estamos muy lejos de ese mundo ideal, déjate lo explico más fácil. Tener privilegios se traduce en tener más oportunidades. Por eso no significa que a ti te hayan regalado todo sin ningún esfuerzo. Porque claro, ese viaje de fin de semana con tus amigos a Las Vegas te costó meses de trabajo. Pero te tomó meses de trabajo porque tú tienes la oportunidad de tener un buen trabajo. A la gran mayoría de las personas le tomaría años o décadas. Por ejemplo, analicemos el ranking de los privilegios con 5 personas. De estas 5 personas, 3 nacen hombres. Por lo tanto, tienen un punto más de ventaja en la escala de privilegios. Porque por el simple hecho de ser hombres, tendrán una vida relativamente más sencilla. De estas 5 personas, otras 3 nacerán con el color de piel blanca. Otras 3 nacerán heterosexuales. Solamente 2 nacerán en una ciudad. 3 terminarán la educación básica. Solo 2 de ellas accederán a la universidad. Una de ellas logrará terminar una maestría en el extranjero. Cada vez más, ciertos privilegios quedarán solamente para las personas más privilegiadas. Porque no hay forma que la persona que no terminó la educación básica tome una maestría o que entra a la universidad. Entonces, entre más privilegiado naces, más privilegiado te vuelves conforme va avanzando tu vida. Y es más probable que tus hijos sean todavía más privilegiados. Estas 5 personas, a sus 28 años, con las mismas capacidades físicas y mentales, vivirán realidades sumamente diferentes simplemente por la lotería de la vida. Y una de ellas estará significativamente mucho más cerca de la realización personal que otras. Tener privilegios es tener más puertas, más posibilidades y más libertades en tu vida. Así que sí, tal vez nadie te regaló nada de lo que tienes. Te costó trabajo, esfuerzo y talento. Pero el camino que adquiriste para tener esas habilidades, esa mentalidad y esas oportunidades, probablemente sí ya estaba pavimentado cuando naciste. Ser privilegiado no significa que no tengas problemas. Significa que tal vez tus problemas no son tan graves como los de otras personas. Como salirte de la escuela a los 14 años, para entrar a trabajar de albañil, para poder ayudar a tu casa, para mantener a tus otros 4 hermanos, mientras por ignorancia embarazas a tu novia, para que luego una persona pase y te reclame por recargarte 3 minutos en su Audi y te diga ponte a trabajar pinche huevón, mientras piensa que eres pobre porque quieres. Y ese es precisamente el problema de los privilegios, que mata la empatía que tenemos con quien no los tiene. Porque asumimos que todos crecieron con las mismas oportunidades que nosotros y que si les va mejor o peor en la vida es porque supieron o no supieron aprovecharlas. Porque la gente más privilegiada, los hombres, blancos, heterosexuales, adinerados, de familias influyentes, son las personas que están en el poder y son las personas que tienen el poder de generar cambios de gran impacto para que estos privilegios sean derechos. Y si no tienen empatía, si no logran entender el contexto en que la gente menos privilegiada vive, no habrá forma de hacerlo. Pero no es solo la gente superpoderosa que no entiende los privilegios, de hecho es mucho más común de lo que crees. Por ejemplo, casi el 40% de la población mexicana cree que los pobres se esfuerzan poco para salir de su pobreza. Cuando en realidad, en gran parte de los casos, la gente pobre no solo se enfrenta a la pobreza, sino también a problemas de discriminación, marginación y barreras estructurales que les impiden que tengan oportunidades para dejar de ser pobres, por más ganas que le echen. Por eso, cuando dices que todo se puede lograr si te lo propones y trabajas por ello, es porque hablas desde tu privilegio, porque probablemente eso fue lo único que tú necesitaste para lograrlo. Pero la gran mayoría de la gente necesita mucho más que esfuerzo. Cuando tienes una opinión basada exclusivamente desde tu contexto, hablas desde tu privilegio. Por ejemplo, cuando dices que la gente no viaja porque no sabe ahorrar, hablas desde tu privilegio. Cuando dices que el racismo en México no existe, hablas desde tu privilegio. Cuando dices que la violencia de género no es un problema de verdad, hablas desde tu privilegio. O incluso cuando te burlas de alguien que no sabe inglés, o leer, o hablar, hablas desde tu privilegio. Ojo, esto no quiere decir que no exista gente huevona en el mundo. La hay, las hay bastantes y las hay en todos los niveles del privilegio. Gente que ha tenido las mismas oportunidades que tú, o más, y ha decidido no tomarlas. Pero incluso ser flojo tiene consecuencias diferentes de acuerdo a tus privilegios. De alguna u otra forma, todos podemos contribuir para que deje de ser un privilegio comprar medicinas cuando estás enfermo. O tener un trabajo formal con prestaciones. O que te paguen lo mismo que alguien del sexo opuesto, o ir a la escuela, o tener acceso a internet para poder ver este video. El primer paso, como siempre, es estar conscientes de que los privilegios existen. Que tú los tienes, que hay mucha gente más que tiene menos que tú, y que sí, también hay varios que tienen más que tú. Y que a menos de que tú hayas estado en el mismo contexto, no deberías asumir nada ni juzgar a nadie. Que si tú naciste en una posición privilegiada, y créeme, si tienes internet estás en una posición privilegiada, está en tus manos crear más oportunidades que las que tomas, y hacerle el camino más fácil a todas esas personas que por suerte de la vida, les tocó estar atrás de ti. Porque alguna vez el mismísimo Albert Einstein dijo que quien tiene el privilegio de saber, tiene la responsabilidad de actuar. El privilegio, aunque suene maroma chaira, es 100% real. Sufrimos por ellos en México, pero también en gran parte del mundo. No se trata de sentirse mal si los tienes o no, sino de entender que existe una realidad muy diferente a la que tú tienes en todas las otras personas. Y que lo mínimo que podemos hacer es ser empáticos. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete y activa la campanita de ahí arriba, o darle a compartir si es que estás en Facebook. Nos vemos.